El diputado Lipovetsky Tiene la palabra el diputado Lipovetsky. Son 25 minutos, no de ustedes, sino en general. Tiene la palabra. Gracias, Presidente. Voy a compartir el tiempo con el diputado Garretón. Bueno, este proyecto que está en tratamiento, que crea las leyes de beneficio y las sociedades de beneficio e interés colectivo, es un proyecto que venimos trabajando en la Comisión de Legislación General desde hace tiempo. El año pasado tuvo dictamen, lamentablemente no pudo llegar al recinto por estas cuestiones de acuerdos parlamentarios. Por suerte, en esta ocasión, luego de trabajar durante todo este año en la Comisión, hemos logrado un dictamen que tuvo el acompañamiento de muchos bloques y que hoy estamos tratándolo aquí en el recinto. Lo que propone este proyecto es, de alguna manera, dar un reconocimiento a lo que se denominan las empresas que trabajan el triple impacto. Es decir, empresas que no solamente buscan el interés económico, lógico, de cualquier sociedad comercial, sino además que busquen que sus negocios o actividades comerciales generen un impacto positivo en la comunidad, en lo social y en el medio ambiente. Es decir, las empresas de triple impacto. Este tipo de empresas que en realidad deberían ser objetivos a cumplir por la mayoría de las empresas en todo el mundo, que no solamente sus actividades comerciales tengan un beneficio económico que corresponde, sino también que esas actividades generen un impacto positivo en lo medioambiental y también en lo social. No tienen un reconocimiento legal en la Argentina. Y por lo tanto, creemos que este proyecto lo que hace, de alguna manera, es darle ese reconocimiento a las empresas que lo hagan para empezar a generar, de alguna manera, un incentivo desde el punto de vista del reconocimiento a las empresas que lo hagan. En la Argentina, sobre todo en lo que se trata de empresas modernas que generan, generalmente originadas por los emprendedores, hay una cultura donde justamente no solamente se busca el impacto económico y por lo tanto me parece que esta cultura empresaria nueva, que se ve no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo, está muy bueno que podamos con este proyecto de ley darle un reconocimiento en la denominación. No estamos con el proyecto creando un nuevo tipo de sociedad comercial, sino solamente incorporando la denominación de BIC, o de beneficio de interés colectivo, a las sociedades que justamente cumplan con ese objetivo del triple impacto. Además, de alguna manera, el proyecto que estamos tratando le pone algunas obligaciones que debe realizar sobre todo los administradores de las empresas, en cuanto a que amplían su facultad, las obligaciones que tiene cada administrador, en cuanto a que debe considerar intereses a mediano y largo plazo de los actores vinculados al negocio, vinculados justamente con el objetivo social del triple impacto. Por el otro lado, justamente para que una empresa pueda tener la denominación de BIC, tiene que tener justamente la obligación de cumplir con un reporte anual mediante el cual se acrediten las acciones llevadas a cabo tendientes al cumplimiento del impacto positivo desde lo social y de lo ambiental, que tiene que estar previsto en su contrato social. Y este informe debe ser auditado por un tercero independiente designado por los socios. El reporte establece el proyecto será de acceso público y se presentará ante el registro público de comercio que corresponda al domicilio de la sociedad. En síntesis, Presidente, lo que estamos haciendo con este proyecto es de alguna manera marcar el rumbo de lo que deben ser las sociedades comerciales, sociedades que tienen que buscar el beneficio económico porque están marcados dentro del sistema capitalista en que vivimos, pero por el otro lado, que piensen también que sus acciones tengan un impacto positivo en la comunidad donde se desarrollan, donde hacen sus negocios y también en el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, creo que esta es una muy buena iniciativa para marcar el rumbo de lo que queremos en el punto de vista de nuestras empresas argentinas para el futuro. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.